... hola hola estamos en Palermo no hace poco a esa cosa estamos acá esta es la toma que hacen estamos acá en Palermo en un pasaje pasaje del sol ahí está el Alto Palermo ahí está el Starbucks Starbucks que es para tomar café un café sale 2 pesos y ahí sale 7 y eso si está barato 17 pesos es más chico 10 playstation yo no robe nada yo no robe corre pato callate culia me van a sacar la patada vamos a hacer la posición de la PSP PSP acá está la PSP bueno iniciamos el juego con pre-start pre-start ahí muy bien cargar una partida con X ahí el chabón si mandala le mandala ahora completada atrás ahí empezó el juego ACTION los otros están muy interesantes hablando atrás estamos jugando al PSP acá ACTION ahora les voy a enseñar un truco que es tocás arriba o abajo ¿por qué suena? ¿esto suena? ah mirá el traveling ¿a disco venía? este es el mejor traveling de la historia tenés juegos de mesa esos que son tipo de maquinitas tenés ah pero le avisaron a Johnny le avisaron a Johnny desde que veníamos acá ya le gustó nada Johnny no te quisieron llamar yo lo llamé a Johnny ¿lo llamaste o qué? no lo llamé estaba en clase y me dijo que no ah que no venía o Johnny la puta que te parió yo no fui me cago de un bollo nunca salió con nosotros si no alguno veo no yo por ahí si me vi con Johnny no 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 se va a dar vuelta nativo estaleando no no se va a dar vuelta se va a dar vuelta se va a dar vuelta Leandro te da vuelta allá ahí vemos a Leandro que está comprando los libros no sé qué hacer libros ni va por una producción que le hacías falta está haciendo... está comprando algo y ya nos vamos a tirar acá en... haciendo bookshopping en el channel de Pato en YouTube ahí viene ahí viene ahí viene mirá amigo no 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 a la una al otro Buena Está bueno A ver, Pato Empieza a enseñarnos como uno debe mirar televisión 3D No, yo no enseño nada Esto, para verlo, mostrá Vemos que está en dos líneas Está desmasado Sí, obvio, y entonces... Hay que hacer esto, observá Hay que cruzar los ojos ¿Cómo? Para ver televisión 3D Ok Porque voy a cruzar los ojos ¿Y por qué mueve las manos mientras cruza los ojos? Estoy señalando Ahora lo van a ver en 3D, cruce los ojos Ustedes, los que están viendo Ahora estoy cruzando Ahora estoy cruzando ¿Vos no te animas? No, eso sí No, en serio, te juro que... Pato, no juegas Le ponen el lente a la cámara Y se va a ver en 3D ¿Vos decís? Sí Vamos a hacer el experimento Se ve Dale, probalo Dale, ahí le pedimos a la chica ¿Qué te parece el 3D a vos? Sí O sea, acá raro lo que se sucede ¿Para dónde vamos? ¿Qué facha? Te quedan bien por lo menos Uy, sí Ponéselo a la camarita de edad Se ve increíble no ve nada a la cámara no, ponelo que tape todo el lente, no de lejos ahí está, mirá si está la lente ahí obviamente se ve fino, Pato no se ve desfazado ¡yichí! ¡it's me! ¡Mario! ¡Anda a la concha de la madre! ¡guau! ¡guau! ¡muy linda! ¡te rompo el! ¡pato! ¡oh no!